Y hoy vamos a hacer unas horquillas como estas y para hacerlas necesitamos tijeras, una aguja de ganchillo de 3 milímetros, un cordón de árbol encerado como unos 5 metros por horquilla de color que queráis y un par de horquillas de colores. Para empezar el ganchillo empezamos con un anillo mágico. A ver, tenemos esto así, hacemos así y sobre esto empezamos a tejer 12 puntos bajos, apretadito para que quede duro. Cuando tenemos esto apretamos y nos queda el circulito. Cerramos con punto enano y empezamos la siguiente vuelta, enlargaremos 18 puntos. Pinchamos solo en la vareta interior del punto, entonces aquí tenemos 2, aquí uno simple, 3. En este siguiente otros 2. El siguiente simple, 3. En el último hacemos dos, uno aquí, hemos llegado ya a 18 y cerramos otra vez con punto enano. La siguiente vuelta son 18 igual, un punto en cada punto. Vamos dándole la forma para que nos quede el circulito. esta sería nuestra segunda vuelta de 18. Hacemos otra más de 18. vale, la última vuelta vamos a reducir de 18 a 12 para que nos quede un circulito entero. entonces haríamos un punto normal, cogiendo dos puntos, reduciríamos uno normal y ahora volveríamos a coger otros dos para reducir, así hasta 12. Cerramos la última vuelta y cortamos. Hacemos un nudito, cortamos, hacemos el nudito bien apretado y escondemos el hilo entre la última cadeneta. Y ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que llegar a conseguir que quede así. Con cuidadito la abrimos, vamos metiendo esto para dentro para que nos quede como un donus. Y ya tenemos. Ahora cogeríamos nuestra horquilla de colores, la meteríamos por los dos puntos que nos quedan, una frente del otro y ya está. Música 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 Música